¡Hola! Bienvenidos a Bomberos Hoy. El cuidado y protección de los cerros y cobertura vegetal para prevenir emergencias forestales es tarea de todos. Estamos en época de menos lluvia, por eso te recomendamos no arrojar fósforos, colillas de cigarrillo, papel, plástico, vidrio, entre otros en la cobertura vegetal de la ciudad, ya que pueden ser un factor para originar emergencias forestales. Asimismo, evita realizar fogatas. Si son necesarias, recuerda rodear el fuego con piedras y al terminar apagarlas muy bien con agua o tierra. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá pone su granito de arena para que la calidad del aire en la ciudad sea cada día mucho mejor. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá participa en un proyecto piloto liderado por Ecopetrol y la Universidad de la Salle para evaluar la calidad del aire con dispositivos de bajo costo. Este tipo de capacitación nos sirve a nosotros como uniformados de Bomberos de Bogotá para identificar la problemática por contaminación ambiental que tenemos en nuestra zona y asimismo realizar acciones y tomar medidas de seguridad con el fin de minimizar los efectos que se le puedan presentar tanto a la ciudadanía como al personal administrativo y operativo de la entidad. Se crearon dos aplicaciones o herramientas visuales en las cuales con Bomberos puede consultar su estado de calidad del aire. Por eso los invitamos a consultar Aire Ciudadanos para identificar cómo está la calidad del aire en la estación actual de Puente Aranda. No importa la hora, el día o el lugar, si no necesitas llegaremos los bomberos en acción. El cuerpo oficial de Bomberos es activado para un incendio industrial. Inicialmente llega la estación Puente Aranda, la cual nos informa que tiene un incendio declarado de fase de libre combustión, a lo cual responde en la estación Kennedy, la estación central. En refuerzo, estuvieron aproximadamente unas 53 unidades atendiendo este incidente. Más de 100 niños beneficiarios del IDPROM recibieron la visita de los bomberos oficiales de Bogotá. Ahora son multiplicadores de la prevención. Llevamos a cabo una actividad muy interesante con los niños del programa ESNA de el IDPROM en el barrio Restrepo de la localidad de Antonio Nariño, con los cuales estuvimos llevando a cabo actividades de prevención en el programa de Bomberitos de Corazón. Pues logramos generar cultura de prevención para los niños de nuestra ciudad. Esperamos poder llevar actividades como estas en conjunto en otros sectores de la ciudad, de las cuales les estaremos contando. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Gracias a nuestros uniformados por acompañarnos en las emisiones de Bomberos Hoy. Y a todos ustedes, los invitamos a seguirnos en nuestro Twitter, donde encontrarán información de las emergencias que atienden los bomberos de Bogotá, prevención y mucho más. Hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!